Parece que me estás escuchando, ¿sabes? ¡GUSTAAAVO! ¡Hombre! ¿Señor, si está quieto? ¡Hombre! ¿Qué pasa, mi niño? Este sí que es Chihuaca, y no la señorita esta. ¡Eso, gracias, señor! No, esta es Chihuaca. Esidoro. ¿Qué? Te lo tengo que volver a decir. Pero es que a ella le gusta. No me gusta. Que sí. Pues llámenselo cuando estén solos. O no me lo llame. O no se lo llame, mejor. ¿Tú eliges Chihuaca o Furby? Señor. Gracias, quiere llevar usted el interceptor. Vale. El interceptor es mío, que para eso lo he traído, Tete. Bueno, por si lo quiere probar. Para eso es inspector jefe. ¿Lo quieres llevar tú, Isidoro? No, llévalo tú, venga, va, ándale. No, llévalo tú, iba a ser cabeza. Llévalo tú, toma, anda. Toma las llaves. Que no necesito llaves.